Alerta en detonaciones de arma de fuego en el interior del mercado Tomás Esteves. El saldo, daños materiales en el interior de una pollería. Justo a un año del asesinato de dos carniceros del mercado Tomás Esteves, regresó la alarma entre los comerciantes del recinto, luego de que por la mañana de este sábado, hombres armados irrumpieron en un negocio de venta de pollo y realizaron varias detonaciones de arma de fuego. Los hechos se registraron la mañana del sábado alrededor de las 6.15 horas cuando llegaron llamadas al sistema de emergencias 911. Elementos de seguridad pública y de la Guardia Nacional llegaron al lugar. En el interior del comercio detectaron daños por proyectil de arma de fuego, además de un gran número de personas nerviosas quienes recibieron apoyo, pero no fue necesario su traslado a un hospital. El personal de la Guardia Nacional y la Policía Municipal resguardaron el área para que se iniciara con la investigación y dar con los presuntos responsables. Los entrevistados que pidieron el anonimato y agregaron que van a pedir a las autoridades municipales que les cumpla lo que les prometieron. Los comerciantes finalizaron que de nada les sirve el Ejército, la Guardia Nacional, los FESPE y la Policía Municipal porque siguen igual, pues los asaltos y extorsiones no ceden. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.